¿Compraste un sartén de hierro de Victoria y ahora no sabes cómo lavarlo? Aquí te enseño cómo hacerlo en estos cinco sencillos pasos. Primero, vamos a lavar muy bien con agua y con jabón nuestro sartén cuando todavía está un poco tibio. Dos, sécalo muy bien y llévalo de nuevo a la estufa. Tres, ahora le vamos a poner un poco de aceite con la ayuda de un paño. Mi recomendación es que siempre pongan el aceite en el paño y lo vamos a distribuir muy bien en nuestro sartén. El cuarto paso es devolver nuestro sartén al fuego y vamos a dejarlo aquí hasta que veamos un poco de humo salir. Mi recomendación siempre es usar muy poco aceite y así vamos a crear una antiadherencia perfecta. El quinto paso va a ser simplemente dejarlo enfriar y listo, lo guardamos. Así de fácil.